En el libro de Apocalipsis capítulo 5 el apóstol Juan nos narra lo siguiente Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por fuera y por dentro sellado con siete sellos Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido Entonces uno de los ancianos me dijo no llores mira el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus sellos Él es el cordero inmolado Al cordero inmolado sea toda la gloria Al cordero inmolado toda la honra Él es digno Él es digno Al cordero inmolado sea toda la gloria Él es digno Él es digno Sea toda la gloria Honra y alabanza Sea todo el poder Por los siglos Sea toda la gloria Honra y alabanza Honra y alabanza Honra y alabanza Sea todo el poder Él es digno Él es digno Sea toda la gloria Honra y alabanza Digno el que venció 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado, si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado, si no hubiera visto tu bondad. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres. Estar eternamente agradecido Dios. 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 Tú eres bueno y tu misericordia es eterna Tu amor eterno es por siempre Cantaré porque tú has sido fiel Y para siempre es tu misericordia Tu amor eterno es por siempre Cantaré porque tú has sido fiel Y para siempre es tu misericordia Tu amor eterno es por siempre Cantaré porque tú has sido fiel Y grande es tu misericordia Tu amor eterno es por siempre Cantaré porque tú has sido fiel Y grande es tu misericordia Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, oh mi Dios Es todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es que a ti más nada Bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, oh mi Dios Con tu misericordia me rodea Envuélveme, 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 envuélveme en tu bondad, en tu bondad Demos gracias a nuestro Dios Tu misericordia es para siempre Demos gracias a nuestro Dios Tu misericordia es para siempre Dios Creo clutter Pero you'veろ llevo лег Goy. Pero tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Pero tu palabra no pasará No quiero olvidar Dios bueno, rico en misericordia En tu justicia, tu trono de justicia está sentado Bueno, bueno No hay nada en tu corazón que no diga Que tú no eres bueno, lleno de voluntad Nunca te olvidas De tus promesas para mí Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, oh mi Dios Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Dile Santo Espíritu de Dios Sopla Sopla en mí 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 Espíritu de Dios Bienvenidos 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 Mientras los cielos se abren Te adoro Y yo respondo Y yo respondo Al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria desciende Nosotros Haz que tu amor invada a todo mi ser Dile Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Santo Espíritu de Dios Sopla Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Cántale Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla Sopla en mí 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 Cántalo Sopla en mí Oh, oh Sopla en mí Y que los cielos se abran hoy Que los cielos seaban hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ve ¡Cántale! Que los cielos se abran hoy Cántalo Que los cielos se abran hoy En este lugar Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven, ven, ven Enváme ese lugar Esperamos por ti, Rey Levante su voz, pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en su lugar Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo El derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible El derramar de su espíritu El derramar de su espíritu Amén 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 Como un niño te amaré 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 y 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 Más de ti, oh, mi amor, más de ti, más de ti, oh, mi amor. Más de ti, oh, mi amor, más de ti, oh, mi amor. Más de ti, oh, mi amor, más de ti, oh, mi amor. Más de ti, oh, mi amor, más de ti, oh, mi amor. Más de ti, oh, mi amor. Más de ti, oh, mi amor, más de ti, oh, mi amor. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. 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 Sol natural Y los cielos dicen Que se escuche tu voz Levanta tus manos en este momento Y abra tu boca Que tu corazón llegue al de Dios Oh, oh, oh 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 Clama a tu Padre en esta mañana Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abriste el mar para que torna a mi ver Tu amor a tu amor Me descartaste y hoy yo cantaré Que yo soy hijo de Dios Que yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios La mayor revelación es que yo soy tu hijo Que yo soy tu hijo y que tú me amas Yo soy hijo de Dios Que se escuche el dueño del Señor Viva Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Aleluya Levante su mano y viene en alto Ya no soy un esclavo del temor Cántelo en la cópera Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios 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 Levante su mano Lift up your hands Oh yes, Jesus Oh yes Holy Spirit, welcome to this place Espíritu Santo Come on, abre su boca y dígale Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar Open your mouth And tell him Holy Spirit, you are welcome to this place I need you To let the seat to Espíritu Santo Ven Espíritu Te necesito Estoy desesperado Por un encuentro Por un encuentro contigo Ven Espíritu Ven Espíritu Te necesito Díselo a él Estoy desesperado Estoy desesperado Por un encuentro contigo Come on, Holy Spirit Because I need you I'm desperate for you For un encuentro contigo Dile, estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Espíritu Ven, ven, ven Estoy desesperado Díselo a él Díselo a él Estoy desesperado Estoy desesperado Espíritu Ven, ven, ven I'm desperate for you I'm desperate for you Espíritu Ven, ven, ven I'm desperate for you I'm desperate for you Espíritu Come, 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 I'm desperate for you I'm desperate for you Spirit, come, come, come Have you desperate tonight? Estás desesperado en esta noche, levanta sus manos If you are desperate, lift up your hands And say, I'm desperate for you I need you, Holy Spirit Santo Espíritu, te necesito Estoy desesperado Estoy desesperado Por un encuentro contigo Come, Holy Spirit Come, Holy Spirit Come, Holy Spirit Come, 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 come I'm desperate for you I'm desperate for you I'm desperate for you Come, Holy Spirit No me mire a mí, mírelo a Él y dígaselo, dile Estoy desesperado Por un encuentro contigo No me mire a mí, míreo a mí Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado And feel the Holy Spirit Puedes sentir al Espíritu Santo Espíritu Sigue Solo es tu gloria Oh God Y fill our hearts tonight Show us your glory Oh God And fill our hearts tonight Cuestra tu gloria Oh Dios Llen a mi corazón Muestra tu gloria Oh Dios Llen a mi corazón Llen a mi corazón Muestra tu gloria Oh Dios Llen a mi corazón Oh Dios Llen a mi corazón Llen a mi corazón Llen a mi corazón